No disparen. Stop the balance. No disparen. No disparen. Peace and love. No disparen. Stop the balance. No disparen. No disparen. Peace and love. No disparen. No, 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 no. ¡Columbia! El país que todos queremos. Soy madre de seis hijos, a raíz de lo que llegué a Centrodía fue una depresión muy grave Quise suicidarme varias veces porque se me dañó un lugar que tuve de 20 años Del cual quedaron cuatro hijitos, el menor tenía un año menos un día Y mi exesposo me sacó a la calle Entonces allí fue donde yo empecé a conocer el programa de Centrodía Y me acogieron como les cuento Y allí empecé mi trayectoria en Centrodía hasta que es la mujer que ven ahorita Transformada por la misericordia de Dios y gracias a las ayudas y el apoyo de Centrodía Yo fui consumidor de superfacientes, yo consumí mucho vicio, marihuana, perico, azúcar, sacol, ruedas, licor A raíz de eso me generó una serie de inconvenientes y llegué al estado de calle Yo soy una persona que tiene su profesión, siete años en cocina industrial Pero la droga no respeta y me tiró a la calle Dos años en situación de calle, me da vergüenza de mi hija propiamente Y decidí cambiar, decidí retomar mi vida Me fui para Centrodía A ver, yo llegué a Centrodía después de ser un hombre responsable y tener mi hogar Desafortunadamente algún día cualquiera conocí, me dio por entrar a un casino Conocí el juego de la lodopatía Me esclavicé de este juego Llegando al punto de empezar a ser un hombre irresponsable No cumplir con mis obligaciones, con mi esposa, con mi hijo, todo lo que me demandaba Nacen cada día ¿Será que si se cría? Día a día ¿Será que si se cría? En la armonía ¿Será que si se cría? En la vida ¿Será que si se cría? ¿Qué se cría? ¿Qué se cría? Si vive en mi país Se cría Porque yo sueño verlos diferente Y es que yo sé Que nada es igual Que nos podemos recuperar Si estamos vivos También sentimos Déjame respirar El aroma de la paz Déjame respirar ¿Será que si se cría? Día a día ¿Será que si se cría? En la armonía ¿Será que si se cría? En la vida ¿Será que si se cría? No se cría, no se cría Si vive en mi país La paz Se cría Porque yo sueño verlos diferente En este momento yo estoy en un proceso de resocialización Voy en una tercera etapa Muy contento, motivado ¿Y qué busco con esto? Sobresalir Sobresalir ante una sociedad que De una u otra forma viví una problemática Y que hoy por hoy Gracias a la misericordia de Dios Y a estos programas He salido adelante Yo hace cuatro años estoy peleando conmigo mismo Quiero salir adelante Y volver a ser un hombre de bien Volver a acoger mis responsabilidades Y gracias a Dios Salí pues de ese mundo de la calle En este momento estoy en resocialización Haciendo un proceso Y la meta mía es Lograr a llegar a ese fin A ser aceptado por la sociedad nuevamente Estamos en el proyecto de Factor X Calle Y eso me hace feliz Porque estoy alcanzando logros Con una cantidad de compañeros y compañeras Que pues somos un equipo muy unido Y nos estamos queriendo mucho Y queremos sacar muchos proyectos adelante Me gusta mucho colaborar ¿Qué hay que hacer? Y escuché una propuesta de algunos líderes De allá de Centro Día Que hacían Factor X Calle Y yo ya llevo 14 años Componiendo rap Cantando rap Entonces me motivó demasiado Cuando me enteré De que iba a hacer eso algo real Entonces Ah yo profe, profe Yo quiero estar ahí Y aquí estoy En los eventos de Factor X Calle Siempre he participado Y me ha gustado coger esto Con mucha responsabilidad Me gustan todos estos programas Porque le enseñan a uno A ser responsable Porque si uno quiere algo en la vida Debe ser responsable Y cumplir con las obligaciones Entonces En este momento que estoy en este proyecto Y que lo veo ya como una cosa Como más seria Más grande Que nos tienen en estos estudios De la universidad Para grabar Y para todo eso Me hace pensar en proyectarme Hacia un futuro De seguir para adelante Y no tirarme al descuido personalmente Ni tirarme al consumo Y dejar todas esas cosas Porque vienen cosas muy buenas para nosotros Entonces hay que ponerle pilas a esto Lo del canto es algo muy hermoso Que corre por mis sangres Mi papá fue un músico reconocido En su tiempo Mi papá hizo la primera versión Del Pájaro Amarillo La primera que se escuchó en grabación Esa la cantó mi papá Mi papá fue artista profesional Él viajó y todo Haciendo música Y esa fue la mejor herencia Que él me dio Es un talento que vino conmigo Y me gusta mucho Eso me apasiona Y por eso lo hago Dicen que lo hago bien No sé Ha sido duro Ha sido duro Pero lo que más me fortalece Son las ganas Las ganas Y más pues Que aquí en estos programas Valorizan lo que uno es No importa de dónde vengas Del color que seas Lo que hagas Lo que importa Son las ganas De salir adelante Pues para mí Eso es lo más hermoso Que me ha pasado en mi vida Después de conocer de Dios Después de ser madre Para mí eso es lo más hermoso Porque es un sueño hecho realidad Hace muchos años Que empecé a escribir música Pues soñaba Con tener la posibilidad De grabarlas Eso hace por ahí Diez años o doce Que estoy componiendo Pero bueno Por la misericordia de Dios Aquí estamos Y bueno vamos a grabar Y para mí eso me apasiona El tema me apasiona Que no Que uno cuando quiere hacer las cosas Así se puede No hay nada imposible Uno mismo se pone sus tropiezos Uno mismo se pone sus metas Yo nunca pensé De dejar la marihuana Llevaba dieciocho años consumiendo Y hoy por hoy le doy Gracias a Dios Que estoy limpio Y no voy a consumir Y ahora tengo un norte Un horizonte Un camino para recorrer Unos hijos por los que te voy a luchar Si señores Hace la verdad Por ello por Colombia me asmero Y aquí lograré lo que yo quiero Todavía Brilla la luz de la esperanza Nuestra alabanza Alcanza Se prenda Porque somos poesía Echa melodía ¿Quién dijo que no se podía cambiar Violencia por alegría, eh? A veces los hombres sueñan Alzando al cielo las manos Pero los sueños se agotan Ante el fusil y la espada Trae tu mano extendida Y tu serena mirada Que todos somos hermanos St ! St ! St ! No disparen, stop the balance, no disparen Utilize free, no disparen, peace and love No disparen, the end of the future, no disparen Si vive en mi país sequía, porque yo sueño verlos diferente Y es que yo sé que nada es igual que nos podemos recuperar Si estamos vivos, también sentimos Déjame respirar, el aroma de la paz, déjame respirar No disparen, stop the balance, no disparen, mutinize free No disparen, peace and love, no disparen, the end of the future No disparen, no disparen, the end of the future No disparen, no disparen, the end of the future